Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo vídeo al canal y me ven diferente porque hoy aparezco con anteojos, lentes de receta porque resulta que es tarde, estoy cansada, me duele la cabeza y me duele la vista. Todos los problemas tenía. El vídeo que les traigo hoy es un vídeo de productos recibidos de los últimos meses y con los productos que por ahí recibí que más me llamaron la atención o que más me interesa y me emociona probar. Por Stories siempre suelo hacer unboxings cuando me van llegando cosas, así que síganme por allá también para verlo en tiempo real. Muchas de las cosas que les voy a mostrar hoy ya se las mostré a ustedes por Stories. Si bien la mayoría de lo que me llegó son productos de belleza, hay dos de moda que se los voy a mostrar primero. Una marca de accesorios de acá de Rosario, si no me equivoco, P más L se llama. Les voy a dejar de todos modos acá los links de todas las tiendas y de las marcas para que ustedes vayan a chusmear. Me mandaron estos aros que me encantaron, son geométricos y de una onda muy minimalista. A ver, les voy a mostrar cómo queda puesto. Ya me lo habrán visto en algunas fotos de Instagram o en Stories. Fíjense qué lindos que quedan puestos, la verdad que son divinos. Y además de eso, también me mandaron este pañuelo que miren lo lindo que es, me re gustó. Cuando lo vi digo, re veraniego, colorido, divertido. Es un pañuelo que imita la textura de la seda y está bueno porque se puede usar, por ejemplo, como accesorio en las muñecas. Queda divino. En las carteras se puede atar un nudito en las carteras, le da como una onda muy descontracturada y relajada, que está buenísimo. También lo pueden usar en el cuello, por supuesto, en la cabeza, que ahora que estamos en verano y que por ahí van a la playa y eso, está bueno cubrir el cabello del sol. Sobre todo si tienen mechas o si lo quieren cuidar de la exposición solar. Este tipo de pañuelos está buenísimo para eso y aparte quedan súper cancheros. Así que gracias Emma L, me encantaron mis regalitos. Vamos a lo que sigue, que es Burt's Bees. Burt's me mandó un lanzamiento, dos lanzamientos en realidad es una nueva línea que incorporaron acá en Argentina. Viene el agua micelar tradicional que todas las marcas ya sacaron en estos últimos años con la fiebre del agua micelar. Y también vienen unas toallitas desmaquillantes que tienen agua micelar en su composición. Aparentemente las toallitas desmaquillantes también están hechas con algodón reciclado. Los dos productos son un 99,5% natural y para los que siempre me preguntan a dónde conseguir Burt's Bees en Rosario, les cuento que en Falabella hay un stand y ahí pueden conseguir toda la línea de productos. Si no, también pueden comprar online en la página de Falabella y recibirlo en su casa. Si les gusta este tipo de videos ya vayan dándole like, así me ayudan en la difusión. Y también compártanlo con sus amigas, así cada vez somos más acá en esta comunidad tan linda que armamos juntas. Este año estoy con todo y quiero que lleguemos a los 50.000 a fin de año. Es mucho, yo sé, puse una meta alta, pero necesito de su ayuda. Ustedes tienen que compartir este video, tienen que invitar a sus amigas, a sus mamás, a sus tías, etc. A todas las personas que creen que les puede gustar este espacio beauty y que también tienen para aportar o quieren aprender algo nuevo. Así que empiecen a compartir, empiecen a convencer a las personas cercanas a ustedes que le den el botoncito de suscribirse y que sean parte de esto y vengan a aprender urgente. Seguimos, seguimos, seguimos. Otra marca que tuve la oportunidad de conocer a fines del año pasado y que también me envió sus productos. También asistí al evento de lanzamiento que se hizo el 6 o 7 de diciembre en Johnny B. Wood. Fue un pop-up store en el que se podía conocer la marca y también probar los productos. Es una marca que vende online, así que también les voy a dejar el link de la página acá. Se llama Poción Alquimia. Y el lema o el leitmotiv de la marca es sentite cómoda en tu propia piel. Son productos de cuidado corporal. Dice, conectate con tu cuerpo día a día. Nuestro combo triple está indicado para atenuar la celulitis y mejorar el aspecto de la piel en general. Es así. Viene la crema modeladora de uso diario, que es esta de acá. Tiene centella asiática, colágeno, ruscus, L-carnitina y cafeína. Este es el primer producto que se aplica. Se aplica sobre las zonas que quieren tratar, por ejemplo, el abdomen o las piernas. O incluso también brazos. Las chicas dijeron que hay mujeres que les gusta usarlo también en los brazos para modelar los brazos. Aplican la crema y después masajean con movimientos circulares y ascendentes con este guantecito que también es parte del combo. Está buenísimo porque tiene como unas pelotitas, unas bolitas giratorias que son frías. Entonces cuando te lo aplicas es como que tenés esa sensación y sentís esa sensación de que te desinflama y te descongestiona y te alivia. Así que creo que eso está buenísimo. El modo de uso es aplicar uno o dos medios de la crema modeladora por zona y alrededores masajeando con nuestro guante poción alquimia, que es este justamente, ejerciendo una leve presión siempre de manera ascendente y en forma circular hasta que se absorba completamente. Después de eso se aplica el gel benotónico que es este y este gel tiene mentol, castaño de indias, amamelis, ruscus, alcanfor, colágeno y vitamina E. También tiene 250 mililitros así que dura un montón porque sinceramente yo ya lo empecé a usar. Y si sentís que te quema mucho porque en realidad no es que te quema pero queda una sensación mentolada y helada después de aplicar esto. Y si sentís esa sensación muy intensa es porque te aplicaste demasiado producto. La verdad es que con muy poquito ya se siente, el producto hace efecto. Así que yo estoy amando usar esto en mi rutina de cuidado corporal. Ustedes saben que yo soy vaga para estas cosas, vaga, vaga. Pero le quiero dar una oportunidad a esto porque realmente he escuchado muy buenas críticas. Así que quiero ver si en mí funciona tan bien como en el resto. Así que todas las fichas le pongo a esto. Vamos a ver qué pasa. Tengo acá una cajita de Dior que tiene varios productos. No solamente de Dior sino también de otras marcas que les voy a ir mostrando ahora. Así que vamos a comenzar con Natura y el primer producto de Natura... De Natura? De Natula. Que me entusiasma a probar es el agua micelar purificante. Este es un producto que se lanzó hace poco también. Es bastante nuevo en la gama de Natura Cronos. Y es una limpieza sin enjuague según lo que menciona acá. La manera de usar agua micelar ustedes saben que es con un algodoncito embebido en el producto. Y lo que hace es limpiar y remover los excesos de maquillaje y los restos de polución del ambiente. Recuerden que usar un agua micelar no proporciona una limpieza completa. Sino que simplemente retira el exceso de maquillaje y limpia. O sea, desmaquilla más que nada. Pero la realidad es que no limpian profundidad. Así que es importante que siempre después de un agua micelar limpien como de costumbre. Limpien con su jabón, su gel o espuma de limpieza diaria. Y después sigan con los pasos de rutina de cuidado nocturno. Siguiendo con cuidado facial y también de la línea Natura Cronos. Algo que me copa mucho y que tengo muchas ganas de probar es este concentrado revitalizante para rostro y cuello. Tiene también como un formato de goterito. Ay, tiene un aroma rico. Me gusta. Vamos a probarlo. Se siente un aceitito súper ligero. No es algo pesado. Incluso, no sé si se acuerdan que hace un tiempo les había mostrado el aceite de Birds. El aceite de Birds es mucho más espeso y como más consistente. Y este es bien ligerito. Me encantó. Me encantó. Me parece que va a estar muy bueno. ¿Ustedes lo tienen? Cuéntenme acá en los comentarios. Siguiendo con lo que es cuidado facial también de la línea Cronos de Natura. Me mandaron este exfoliante antiseñales que es para todo tipo de piel. Tiene microesperas de bambú y ácido glicólico. El ácido glicólico también es un exfoliante químico. Así que ayuda en todo ese proceso de renovación celular y de eliminación de impurezas de la piel. Ah, y justamente acá dice. Suaviza líneas finas dando como resultado una piel más renovada ya que contiene un doble mecanismo de acción. La exfoliación química con ácido glicólico y la exfoliación física a través de las microesperas de bambú. ¿Vieron que no les estaba mintiendo? Así que muchas expectativas con este producto. Se me terminó mi exfoliante, el que estaba usando anteriormente que era uno del Sol Cosmética. Así que le voy a dar a este con todo. Con Tuti. Seguimos con el tópico cuidado facial pero esta vez de la línea Todo Gia, también de Natura. Este es un exfoliante para labios y es de frutas rojas. Este cosito me da tanta ternura. Miren lo que es. Qué amor. Es muy tierniz. Tiene un aroma riquísimo como a chicle de frutos rojos o a chicle de frutilla. Ese gusto, ese aroma tiene. Te dan ganas como de comértelo con cuchara. Es muy rico. De Natura también pero esta vez de cuidado corporal. También de la línea Todo Gia. Este jabón líquido exfoliante para el cuerpo que es de la línea Orquídea. Este tipo de productos realmente me encantan. Me parece que va a ser riquísimo. Siento que es como toda una experiencia, un mimo mientras te estás bañando. Amo, amo, amo. De Natura pero ahora pasando a maquillaje. Me enviaron esta base que es una novedad también de la marca. Salió creo que a mitad de año o algo así. Es la Mude Me. Es una base serum con FPS 18. Supuestamente es una base muy 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 ligera. Y la realidad es que sí, que es muy ligera. La probé en un tutorial apenas había llegado de Sudáfrica. No sé si lo vieron por Instagram Stories. Que si no lo vieron les voy a dejar el link del tutorial acá abajo. Lo dejé en historias destacadas así que vayan para allá a mi Instagram para verlo. Y ver en acción esta base. Este es el color, si no me equivoco, más clarito y es bastante oscuro. Lamento decirles. Ojalá que Natura incorpore más colores. Este es el claro 22 y me parece que era el más claro de todos. Otra base que me enviaron es la Natura 1 Radiance. No sé si se acuerdan que yo tenía la Natura 1 Mati Fit. Y la verdad es que no me había encantado mucho. Y a esta le tengo más fe porque obviamente todo lo que sea Radiance, Glow, etcétera, etcétera. Soy fan. Hola, ¿qué tal? Amo el glow, los brillos, el glitter, todo. Ustedes saben, nada nuevo les estoy contando. Base líquida Radiance con FPS 15 efecto tensor. Así que atente ahí las que quieran un lifting inmediato. Dice, acabado radiante con efecto tensor para una piel naturalmente iluminada y bonita. El color que me enviaron es el tono claro 2. Así que no sé si lo voy a poder usar ahora. Uf, re clarito. Re. Es este de acá. Ahora que estoy bastante bronceada, no creo que me funcione. También me enviaron este dúo de correctores. Que también es bastante nuevo. Corrector dúo color. Este es el tono claro. O sea, son los dos más claritos que hay. También los probé en ese mismo tutorial que les comenté anteriormente. Que usé la base serum. Probé este. Así que vayan para allá para ver mis primeras impresiones. El packaging siempre de la línea Natura 1 me encanta tanto. Tan elegante, sofisticado, de buena calidad. Es bien firme. Es un packaging súper lindo. Otro corrector que me enviaron. Y que este me entusiasma mucho probar. Porque si no me equivoco, muchos de ustedes me lo recomendaron varias veces en los comentarios. Sé que muchos lo aman. Y es el corrector de Natura 1 alta cobertura. El tono este que tengo es el claro. No sé si me va a funcionar ahora. Pero quizás como iluminador sí lo voy a poder usar. Así que me entusiasma mucho probarlo. El último producto de Natura que me llegó es de la línea Faces. Y es un mini lápiz mate. El color se llama Naranja Scandal. Y es un lápiz para ojos. En un color naranja. Que es increíble. Quiero hacer un tutorial con esto. Miren que divino. No, no. Tiene una pigmentación increíble. Y ahora que el coral es el color del año según Pantone. Le voy a sacar el jugo a este. Pasando ahora a algunas cositas de cosmética exclusiva. Que es un local de una perfumería. Un local de cosmética de acá de Rosario. Me enviaron este rubor de Maybelline. De la línea Fit Me. Que también confieso que ya lo probé. Y lo estuve amando y usando un montón. Me encantó el tono. Fíjense que lindo. Queda precioso puesto. Es el color 30. Es súper pigmentado. Duro un montón. La verdad es que mis primeras impresiones también fueron muy muy buenas. Me hace acordar un poco a los rubores de Bobbi Brown. Que por cierto no tengo. Pero me hace acordar. Otro producto que me llegó también de cosmética exclusiva. Es este iluminador de L'Oreal. Es el Glow Monamour. Dice Highlighting Drops. Son como gotas iluminadoras. Y este es el color 01 Sparkling Love. La realidad es que ya se los estuve mostrando por historias de Instagram. Y hay como opiniones encontradas con respecto a este producto. Algunas lo aman y otras lo detestan. A ese punto es como amor-odio. Tienes únicamente dos caminos. Los grises no existen con el Glow Monamour. Así que lo voy a probar yo. Que todavía no lo probé a este. Y les voy a comentar qué me parece. La verdad es que en la mano, así en la piel, se ve súper lindo. Otro ítem que me llegó de cosmética exclusiva. También es de Maybelline. Y es el Tattoo Brow. Es como una tinta que tiñe las cejas y después es peel off. ¿Cómo sería? Retirás como una película. Y es muy loco porque es como que te tiñe las cejas por varios días. O sea, tiene un efecto duradero. Consigue unas cejas definidas y uniformemente rellenas. Nuestro primer tinte de cejas temporal dura hasta tres días sin retoques. El tinte temporal es fácil de aplicar y de retirar. Se desliza fácilmente. Se puede ajustar durante la aplicación y se retira suavemente sin quitar pelo. Claro, sí, porque es medio... Da un poquito de miedo. Vos decís, ah, listo. Después me lo tengo que levantar como una película pegajosa. O sea, ¿me quedo sin cejas o puedo sobrevivir? El efecto tatuaje con resultado natural dura hasta tres días y se desvanece gradualmente con el tiempo. Este producto me tienta a probarlo en vivo con ustedes. ¿Qué opinan? ¿Hacemos un Karenina o vivo? A ver si funciona esto. ¿Qué les parece? Cuéntenme. En fin, este es el color... A ver, ¿esto viene por diferentes colores o es uno solo? Ah, este es el dark brown, o sea, el marrón oscuro. Y la verdad es que me da intriga probarlo, pero igual me da un poco de miedo. No sé si me lo dejaría tanto tiempo. Lo mejor para lo último, tengo los productos de Dior. El primero que tengo para mostrarles y que es uno de los que más me entusiasma a probar es esta base que es la Dior Skin Nude Air. Es una base en serum y este es el color 020, que según mi primera impresión cuando la recibí me pareció medio anaranjado. Quizás ahora que estoy bronceada me va a funcionar bien. En el momento en que la recibí me había parecido un poco oscura. El packaging, como siempre, es una belleza. Es en formato de gotero y es una base también muy, muy ligera. La quiero probar y después les voy a contar qué me parece. Y si vale realmente la pena o no, porque esto ya sabemos que son productos caros y no da tirar más de dos lucas a la basura. Otro producto que me llegó de Dior es un corrector y es de la línea Dior Skin Forever Undercover. Y es el 020, que es el Light Beige. Viene en este packaging y tiene un aplicador como si fuese de un gloss. Es muy de la onda del corrector de NARS que todo el mundo ama y parece súper cubritivo. Así que lo voy a probar y después les cuento. Pero promete mucho, 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 ¿eh? Ustedes saben que amo la base Forever de Dior. De hecho, hice un vale la pena acá en YouTube. Les voy a dejar linkeado acá si no lo vieron de la base. Y la verdad que es una de mis bases favoritas. Así que vamos a ver qué sucede con este corrector. Si sigue esa misma suerte o no. Otro producto de Dior que me ha llegado es el Dior Show Cooling Stick. También es waterproof y este es el 001. Es una sombra en stick que también es increíble. Es un color bronce preciosísimo. Amo esos productos que uno se aplica y se lo puede difuminar con el dedo. Y ya te queda un maquillaje súper lindo. Sin mucho esfuerzo. Bien natural. Como que me encantan los productos que te resuelven el día a día. La verdad es que para el ritmo en el que vivimos hoy. De que estamos a punto del día y no tenemos demasiado tiempo para estar ahí. Capaz que tres horas en el día a día haciéndonos un trabajo de sombras y todo el show. Este tipo de productos está buenísimo. Porque en dos segundos parece que te hiciste alto make-up. Así que... Uy. No estoy bien. No estoy bien. Último producto de Dior y lo mejor para el final. Miren lo que tengo para mostrarles. Miren lo que tengo para mostrarles. Es el Dior Skin Nude Luminizer. 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 Estoy con el inglés medio flojini últimamente. Ya le dije a mi mamá que me tiene que dar clases online. Mi mamá es profesora de inglés. Y nada, yo hace un montón que no estudio inglés, que no hablo inglés, que no estoy en contacto con el idioma. Más que series y películas que escucho. Pero hablar yo no hablo nada. O sea, hace años que no practico, digamos. Entonces le digo. Tenés que empezar a enseñar online. Las clases online son el futuro. Así que activame la compu. El producto, además de la cajita, viene en este estuchecito de terciopelo. Y chachachán. Miren esto. Ay no, es tan lindo. Tan lindo el packaging. Miren esto. Uno abre. El producto es este. Yo ya lo probé también. Lo llevé, de hecho, de viaje a Sudáfrica. Y la verdad es que lo usé un montón y me encantó. Tiene como una terminación así bastante natural. Tiene un glow rosa. Y me re gustó porque es distinto a todo lo que tengo. Tiene un brillo diferente. Un tono distinto. Es como un rosita bien clarito. Que creo que va a ser ideal para las pieles bien claras. Este es el color 02. Y creo que todavía no lo mostré en ningún tutorial de Stories. No me acuerdo. En breve, en breve se los voy a estar mostrando por allá. Y si quieren también que les haga algún video acá. Cuéntenme en los comentarios. Bueno y esos fueron todos los productos más emocionantes que me llegaron en el último tiempo. Espero que les haya gustado. Y quiero que me cuenten qué de todo es esto. A ustedes también le entusiasma más. Y qué de todo esto les gustaría ver en un video. O una reseña específica de un producto en particular. Así ya estoy atenta y próximamente se las traigo acá al canal. Y también no dejen de seguirme por Instagram. Porque allá yo muestro un montón de cosas que acá no muestro. No es que los discrimine. Ni ahí. Sino que allá muestro algunas cosas que acá no. Y acá muestro otras cosas que allá no. Así que esto tiene que ser... Creo que el dolor de cabeza se me metió en el cerebro. Y lo está como erosionando de a poquito. En fin. Me voy a ir porque ya estoy empezando a devariar. Me voy a despedir. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like. Como siempre les digo. Así me ayudan en la difusión. Y de suscribirse al canal y activar la campanita para recibir una actualización. Una actualización no. Una notificación cada vez que subo un video nuevo. Un besote enorme les mando. Y nos vemos la próxima. Chau chau.